Oiga, a ver, hay un sistema que se llama CODI. Este sistema utiliza los códigos QR. Estos códigos son como esta especie de sellos que tienen ahí unos símbolos medio raros que parecen como si fuera un caparazón, una cosa ahí rara. Usted puede hacer compras con CODI o inclusive hasta ventas con el sistema CODI. Hay una garantía de seguridad. La idea no es eliminar el efectivo. No hay un país en el mundo que haya eliminado el efectivo. Hay países que han eliminado, por ejemplo, billetes muy grandes y no necesariamente han tenido las mejores consecuencias ni resultados. Platicamos de esto y también platicamos de política económica y platicamos de esto que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador al Banco de México de tener un control del crecimiento y no nada más de la inflación. Lo platicamos muy temprano con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Y bueno, pues le repetimos aquí parte de la conversación que sostuvimos muy temprano en MDS Noticias con el gobernador del Banco de México. Las ocho con diez. Le aprecio en esta mañana y que nos tome la comunicación el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, Alejandro, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues hay varios temas que están sobre la mesa. Evidentemente el primero, el más importante en estos momentos, el que ocupa la mayor parte de las comunicaciones y los medios, pues es el famoso CODI, esta implementación del cobro digital, el cobro a través de teléfonos celulares. Platícanos un poco más al respecto del tema. Ya está listo. Tengo entendido que faltan todavía de implementarse cuatro bancos para que estén las apps y para que se pueda usar por el gran público, por todos nosotros, por los usuarios. Sí, Luis Cómono. Empezaría diciendo que el día de ayer termina lo que fue la primer fase que fue de trabajo al interior de las instituciones para desarrollar la infraestructura. Es decir, los bancos obligados, que eran las instituciones de crédito con más de tres mil cuentas de clientes que tienen que ofrecer este servicio, habían estado trabajando de manera intensa, más algunas instituciones y sofipos que de manera voluntaria han querido sumarse y acompañar el proceso. Estuvimos trabajando con ellos de manera intensiva. El día de ayer se certificaron operativamente con nosotros 29 instituciones de las 34 obligadas. Pero destacaría que esas 29 instituciones manejan o administran el 99% de las cuentas de clientes. Es decir, es un avance importante. Si bien faltaron algunas instituciones que siguen trabajando para estar ofreciendo este servicio, pero el cumplimiento fue adecuado. Y también destacaría que a partir de ahorita inicia un proceso muy intenso de trabajo de adopción o de enrolamiento de esta aplicación. Y eso va a requerir un esfuerzo en varias dimensiones. Tenemos que acercarnos e informar al público de los beneficios de contar con este medio de pago. Tenemos que motivarlos para probar esta nueva tecnología. La tecnología siempre suele haber cierta barrera o inercia a probar una nueva tecnología. Tercero, tenemos que propiciar que instalen estos aplicativos en sus dispositivos móviles. Y finalmente que empiecen a utilizarlo de manera cotidiana. Y para que lo puedan usar necesitamos motivar dos cosas. Una es que un muy buen número de personas físicas bajen el aplicativo y estén listos para usarlo. Y también por el lado de los comercios cuenten con él y también empiecen a utilizarlo. Ahora bien, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que esta aplicación en algún punto termine por sustituir el efectivo. Se escucha con mucha ligereza decirlo. De pronto uno ve lugares en donde realmente han tratado de eliminar el efectivo. Es algo que no se plantearía o que no se vería como que a un corto plazo. Pero la idea es formalizar la economía o si de fondo, gobernador, llegar a sustituir el efectivo. Otros países han eliminado, por ejemplo, billetes grandes, cosas por el estilo. Y no necesariamente han tenido los mejores resultados. ¿Qué nos dices? Sí, yo destacaría que es una obligación del Banco de México proveer tanto de los mejores billetes y monedas posibles. Y de hecho hace unas cuantas semanas anunciábamos el lanzamiento del nuevo billete de 200 pesos de la familia G. Pero también es nuestra obligación proporcionar a la economía y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y dentro de esta dimensión es donde creemos que debemos dar ambas alternativas. Y que sea la sociedad, que sea el público, quien decida cuál es el que mejor conviene a sus operaciones y el desarrollo de sus transacciones. En ese sentido, obviamente sabemos que tiene que ser un sustituto cercano del efectivo para que estos medios de pago puedan funcionar, puedan florecer y realmente sean más ágiles. También estamos convencidos de que implican ganancias en eficiencia porque el manejo del efectivo, aunque estamos muy acostumbrados a él, pues tiene costos logísticos importantes. En el cual interactúan tanto el Banco de México y la banca comercial, como también muchos establecimientos comerciales y todas las personas físicas que también van a una sucursal bancaria, ya sea hacer depósitos o hacer retiros de efectivo. Entonces, si bien es un costo que está muy... todos estamos muy acostumbrados a incurrirlo, eso no significa que el costo no esté ahí. Y cuando tengamos un medio de pago alternativo electrónico, pues a lo mejor sí es de esperarse que disminuya, que tan intensivo es el uso en efectivo. Pero como tú señalas, pensar que esto puede dar lugar a una sustitución completa no lo hemos visto en ningún lugar del mundo. Exactamente, y también queda aquí la cuestión de seguridad. Hay muchas personas, máximo en un país como México, que rechazan un tanto estas tecnologías porque sienten que les pueden robar su dinero, que puede que no pase y luego como lo compruebo. No es tan fácil como dar los billetes, ahí están los billetes, mira ya los cuentas, los tienes, yo los tengo, etc. Aquí quisiera yo preguntarte, porque ayer por ahí salían algunas notas, cito esta por ejemplo de Jeanette Leyva en el financiero, sobre retiros irregulares en el sistema SPAY, y bueno, pues el sistema de pagos manteniendo una alerta en un nivel rojo, en un nivel importante, pues para evitar que se cometan cuestiones como las que se dieron el año pasado con estos fraudes cibernéticos. ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo está el SPAY? Porque obviamente todo esto va a estar trabajando a través del mismo sistema de pagos, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que se tienen, la seguridad o las previsiones que se han tomado? Sí, yo creo que es importante decir que no podemos tener todas las ventajas que ofrece la era digital, y en particular la revolución un poco de las tecnologías de información, sin tener algunos de los costos y de los riesgos que vienen de la mano con estas tecnologías, como es el estar más expuestos a potenciales ciberataques, o eventualmente también a intermitencias o latencias en la provisión de los servicios. Y yo creo que esto a lo que nos apunta es a tratar de tener un sistema de ciberseguridad y adecuados protocolos de actuación, precisamente para asegurar que el funcionamiento de los sistemas de pagos pueda ser lo más seguro y de manera continua. Y en eso te diría que tanto los bancos comerciales, las instituciones participantes en el SPAY, como el propio Banco de México, hemos tenido esfuerzos importantes para asegurar que la integridad con la cual se manejan este nuevo tipo de transacciones, a través ahora de móvil a móvil, a través de CODI, pues al final del día es una extensión de los propios rieles del SPAY, en términos de cómo están encriptados los mensajes, etcétera, y todo esto a fin de poder asegurar un nivel de... Sí, de seguridad, ¿no? Sí. De garantía, de que no va a haber un problema, de que no van a tener ahí cuestiones, y de cualquier manera, aunque lo hubiese, pues los recursos de cada persona están garantizados, ¿no? Sí, al final del día ya, aunque a todos nos puede dar un poco de angustia, el que ya los registros son todos digitales en todos lados, incluyendo las instituciones de crédito, pues hay muchos elementos de redundancia y de mantener copias seguras de la información, servidores de respaldo, etcétera, que hacen que las operaciones sean ágiles y seguras. Finalmente, gobernador Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, quisiera preguntarte, ¿ha habido un éxito importante en el Banco de México, con el mantenimiento de la inflación a raya, inclusive mejor que el mismo objetivo del banco, 2.99%, si no me equivoco, tengo por ahí el dato. Todo esto, bueno, pues se debe al control de precios, al control de política, a las discusiones, a la apertura que tiene el mismo banco. Me llamó mucho la atención lo que decía el presidente de la República el día de ayer, cuando le pedí al Banco de México, pues que no únicamente reduzca la tasa de interés, sino que también le entra el tema del crecimiento. Esto fue lo que dijo el presidente. Yo quisiera, con todo respeto, que el Banco de México, además de controlar la inflación, se preocupara por el crecimiento económico. Por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés. Fue una muy buena decisión, pero respetamos lo que hagan, porque son autónomos. ¿Qué nos dices, gobernador, sin necesariamente el afán de una polémica o una controversia? ¿Pero qué nos dices al respecto del tema, esto que pone el presidente sobre la mesa? Yo creo que es muy importante decir que el crecimiento es un elemento fundamental y preocupación de todos. Y de hecho, el propio mandato del Banco de México, que es el mantener una inflación baja y estable, no es un elemento que por sí mismo sea algo por sí deseable, sino que es deseable en función de que propicia y contribuye a un entorno económico que da lugar al crecimiento económico y el desarrollo. Ninguna economía en el mundo ha logrado desarrollarse ni mantener tasas elevadas y sostenidas de crecimiento sin un entorno de estabilidad. Y es en ese sentido en el que precisamente cumplir con nuestro mandato de una inflación baja y estable es la mejor contribución que puede tener el Banco de México para propiciar un entorno de crecimiento. Entonces, diría que en efecto el Banco de México, por supuesto que tiene esta consideración, pero los instrumentos que están a nuestra mano están alineados al objetivo que tenemos, que es mantener una inflación baja y estable, y de esta manera propiciar un entorno que dé lugar a un crecimiento más vigoroso. Tomar también en consideración, quizá te lo pregunto, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que el Banco de México pues tiene la obligación también de ser uno de los principales asesores o el principal asesor económico del gobierno federal, de política económica, de política monetaria, de inclusive hasta, pues hay de cuestiones hacendarias, etcétera. O sea, de hablar de los temas del dinero, del manejo, o de los elementos macro, y pues esto llama la atención de pronto cuando hay críticas de ciertos sectores o de funcionarios del nivel que sea, cuando viene, pues no una recomendación del mismo Banco de México. La obligación es justamente esa, la de ser uno de los principales asesores, y no es que el principal asesor del gobierno. Sí, de hecho, te apuntas a un elemento de la propia ley del Banco, donde señala que el Banco de México es asesor del gobierno federal en materia económica y en particular también financiera. Tenemos una intersección muy amplia en áreas de responsabilidad compartidas. El viernes de la semana pasada hubo sesión del Consejo de Estabilidad Financiera, y donde obviamente tenemos muchos elementos de interacción y de trabajo conjunto, y en ese sentido hemos tenido un, pues muy buen diálogo y una apertura, y esperamos que esto continúe. Te aprecio mucho que nos tomes la comunicación en esta mañana, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gracias, muy buenos días. Luis, muy buenos días. Un gusto estar contigo y con todo, doctor. Gracias, muy buenos días.